de Spring, juega, no es divertidísimo y hay muchos premios. Ahora sí, vamos a ver las piernas de Pamela. El mundo está preparado para este momento, digo yo. Oye Pamela, cada vez que te veo las piernas me siento más idiota, me cae. ¿Por qué? Si tú también estás haciendo ejercicio. No, pero es que con eso yo me enamoro y acuérdate que el que se enamora viene. Mira nada más. Ahora sí, vamos a una pausa, ya regresamos con más. La sala deportiva no se vayan a mover. Contigo nunca, mi vida. Chiquita Bombón. La trato de traductora, porque pobrecito. Nosotros aquí como no entendemos de razones, lo único que queremos es que Pamela Panza nos mande la mano. Y eso no hay necesidad de entender. Voy a pasar solo otra vez. Porque una imagen vale más que mil palabras. Exactamente. Y bueno, acá poco, como los caballeros no me quieren acompañar, vamos a una pausa, no se muevan que ya saben que regresamos con más de la sala deportiva. Yo te acompañaba, pero hay un güey acá abajo. Ya nos vamos, Pamela. Ya nos vamos, qué bueno que nos hayan acompañado y aunque no nos queramos ir, se pasó bien rápido el tiempo, con tanta alegría de unos y otros medio tristes. Porque te llevo a Barcelona, ¿no? ¿Cómo siete, carita? ¿Y yo me paro a sus olas? Sí, por supuesto. Usted párese, está en su casa. Usted párese, por supuesto. Un bailón para despedirnos, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos a la pausa. ¿Y a Taracio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El mundo, el mundo se estremece. El mundo se detiene cuando aparece Pamela. No se quieren poner tu canción, Carlitos. Esa es la que, no me quieren poner la mía. No quieren que bailes. Vean nada más. Vean la cara de guardado del chícharo. Vean el chicharito. Pues, ¿cómo no? Vamos a una pausa. Vean a Márquez. Vean a Márquez. Vámonos a bailar. No, pero eso es lo que me gusta. Lo norteño es lo tuyo, Borgo. No es lo mío. Ya, no es norteño. Bueno, eso no es ni norteño. Es como sal. ¿Qué es eso? No sé. ¿Quién sabe? Pero yo le bailo. Aquí voy a dar. Pero es así. Tú dime cómo, Camilita. Yo me voy. No, no, no. Pausa. Y después está ridículo. Vamos a la pausa. No le pierdes. No le pierdes. Para esto, pregunto yo. Vamos. A ver. ¿Qué va, Barón? Delíctate que hace un parque no te tocaba. Dios mío. Hace mucho tiempo. Ya no voy a faltar un solo sábado ante sala deportiva. Eso dice si después no aparece por año. ¿Sabes qué pasa, Barón? Que fue demasiado mi dolor de que me despreciaste. Fíjate. Y tuve que recuperarme durante algunos meses. Claro. Vemos a Parme. Esto no te ha tocado. Exactamente. Ve nada más. Estoy maravillado. Esto es algo típico del programa. Muy compuesta, por supuesto. Entregan un besito para la mapa, Paeta, por favor. También con la boca cerrada. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?